Radio Arcos, emisora municipal, informativo segunda edición, con Carlos Espinosa. Muy buenas tardes, saludos, estamos a martes 17 de agosto, iniciamos un día más este informativo segunda edición, para que usted esté al tanto al corriente de lo que ocurre aquí en Arcos de la Frontera. Vamos a comenzar este informativo hablando de la tasa de contagios por coronavirus en Arcos, porque por cada 100.000 habitantes ha bajado considerablemente durante el fin de semana, y en estos momentos se sitúa en 298 puntos, son 139 menos que los datos aportados el viernes por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. El número de contagios ha aumentado en 13 personas, situando el total de confirmados en el municipio, desde que se inició la pandemia, en 3.245, mientras que el número de curados aumenta hasta los 2.887. En los últimos 7 días se han registrado en Arcos 31 contagios, son 22 menos que el pasado viernes, y en los últimos 14 días el número baja a 92, son 43 casos menos. Detallar además que desde que se inició la pandemia se han registrado en Arcos 42 fallecidos. El alcalde de Isidoro Gambín, de nuevo, ha detallado que nuestro municipio sigue teniendo una alta tasa de contagios, de que insta la población, y sobre todo a los más jóvenes, que extremen las medidas para prevenir contagios por COVID-19. Le escuchamos. La verdad que sí, son cifras preocupantes, preocupan en todo el mundo, preocupan en España, preocupan en Andalucía, preocupan en Cádiz, preocupan en Arcos. Esta quinta ola que estamos sufriendo por culpa de la variante Delta, que es una variante inglesa que surgió en Inglaterra y que es mucho más contagiosa, y que afortunadamente, gracias a la vacunación, pues no está siendo tan drástica como tenía que haber sido, aunque sí es preocupante. También es cierto que hemos tenido unos niveles altísimos anteriormente, pero bueno, la situación es preocupante. La situación es preocupante y a pesar de la vacunación, esto tiene que ir a mejor, esto tiene que ir a mejor, y espero que en pocos días esto vaya bajando, la verdad, que vayamos mejorando, porque la inmunidad se está consiguiendo poco a poco. Yo creo que en este mes de agosto cumpliremos con el objetivo del 70%, aunque parece ser que con la variante Delta la inmunidad tiene que ser aún mayor para controlar los contagios, pero bueno, es la esperanza que tenemos, ¿no? La vacunación, en Arco, el ritmo de vacunación es el idóneo. Se están vacunando en el pabellón de deporte alrededor de las 2.000, 2.500 personas semanales, y esto quiere decir que evidentemente es un ritmo bueno. Es un ritmo que ya por septiembre vamos a cumplir con más del 70% de las personas de Arco vacunadas. Ahora los contagios están sufriendo, lo están sufriendo la gente joven, precisamente la gente que se está vacunando ahora. Y bueno, mantengamos la esperanza de que los jóvenes estén vacunados pronto y que la incidencia vaya bajando, y que espero y deseo que dentro de pocos días empezara a bajar. Baja la incidencia del COVID-19 aquí en Arcos de la Frontera, concretamente lo hace hasta los 298 puntos, y eso significa que hemos bajado durante el fin de semana 139 puntos con respecto a los datos del pasado viernes. Toda la actualidad de Arcos, ahora en tu radio. Radio Arcos, la información más cercana. Atención porque con motivo de la reparación de una rejilla de aguas pluviales ubicada en la glorieta de Juan Candil, desde hoy y hasta este jueves, la calle Cabezo permanece cortada al tráfico en uno de sus tramos. Concretamente el tramo desde calle Cabezo hasta la glorieta de Juan Candil queda cortado al tráfico, y los vehículos procedentes de Fuente del Río deberán girar hacia la calle Chiclana para continuar hacia el núcleo urbano. El segundo corte se realizará en un lateral de la propia glorieta de Juan Candil, por lo que los vehículos procedentes de la calle Camino de las Nives no pueden cambiar de sentido de circulación, debiendo circular por la calle Cabezo o bien hacia la calle Puerta Carmona. El transporte público urbano se está viendo afectado y quedando la línea centro modificada durante estos días de corte de tráfico. Atención porque un equipo de la ITV Móvil de Ciclomotores se desplaza hasta Arcos mañana miércoles 18 de agosto. Estarán ubicados en el campo de fútbol Antonio Camacho. Puede solicitar cita previa llamando al 959 99 99 99 o bien a través de itvcita.com. Ya conocemos las obras que se van a ejecutar a través del Plan Profea 2022 aquí en Arcos de la Frontera. La inversión total asciende a 1,4 millones de euros y en primer lugar se va a poner en marcha la segunda fase de la obra de la calle Muñoz Vázquez para continuar hasta calle Josefa Moreno Segura y también se va a asfaltar la rotonda de la Plaza de España. Por otro lado se continuará con las obras de la piscina cubierta para columinar el exterior de la misma y en Gédula se contempla el proyecto de demolición del bar de la piscina municipal para construir una nueva edificación que va a contar con dos plantas. El alcalde Isidoro Gambín así lo anunciaba. En Arcos de la Frontera va a haber dos actuaciones que harán un total de 1.369.787 euros. La primera actuación será y continuaremos con la reurbanización de la segunda fase de la calle Muñoz Vázquez. Es decir, ahora mismo hemos llegado hasta la altura de la biblioteca municipal pero nuestra intención es llegar hasta Moreno Segura y os explico. Vamos a continuar a partir de Muñoz Vázquez con el alumbrado, la preinstalación de baja tensión y la pavimentación. Se va a continuar con la calle Josefa Moreno Segura hasta su encuentro con Duque de Arcos pero solo con la red de abastecimiento y asfaltado de la calzada ya que las otras actuaciones se han llevado a cabo con la primera fase que actualmente hemos acometido. Y además se va a pavimentar de asfalto la rotonda de la Plaza de España. Es decir, se va a asfaltar también la rotonda que está a la altura del Cerro de la Reina. Esa es la primera actuación. Y la segunda actuación consistirá en ejecutar las infraestructuras de abastecimiento y acometidas para la futura piscina cubierta de nuestra localidad. Allí, en el aparcamiento del Polo Deportivo Municipal. Se va a llevar a cabo la instalación de baja tensión y de alumbrado, la preinstalación con generación para campo de fútbol y telecomunicaciones y la red de alcantarillado. Se pavimentará de asfalto y se ejecutará nuevo acerado de acceso al pabellón y a la piscina cubierta. También se colocará la barandilla sobre el muro existente y puertas de acceso en perímetro vallado de la piscina. Lo que vamos a hacer es preparar la parte exterior y los servicios fundamentales, tanto para la piscina cubierta como para el pabellón de deporte y el campo de fútbol Antonio Gallardo. Se va a asfaltar todo lo que es el perímetro del aparcamiento, se van a meter todos los servicios necesarios para la puesta en funcionamiento, fundamentalmente, de la piscina cubierta. Y también de los servicios que ahora mismo no tenemos y que son necesarios para llevar a cabo las funciones que tenemos y completar las funciones que tenemos y que estamos desarrollando desde el pabellón municipal y del polideportivo municipal. En total, como he dicho antes, una cuantía en estas dos actuaciones de un millón trescientos sesenta y nueve mil euros aproximadamente. Esto con respecto a Arcos y con respecto a Gédulas y también con las obras Profea, hemos aprobado el proyecto de actuación en infraestructuras deportivas y viales anexos. ¿Qué quiere decir? El proyecto se pretende demoler el bar existente en el complejo deportivo de Gédula en la piscina municipal y ejecutar una nueva edificación anesa, es decir, derruir lo que es el actual bar de la piscina municipal y construir una nueva edificación, donde albergará en su planta baja el nuevo bar de la piscina y en la planta alta se comunicarán los salones existentes con los actuales salones. Vamos a ampliar las salas deportivas del actual recinto polideportivo municipal de Gédula, de manera que vamos a ampliar esas instalaciones en planta alta, conectándolas con las actuales salas deportivas que tenemos ahora y en la planta baja, como he dicho antes, pues el nuevo bar de la piscina municipal. Se va a modificar el vallado de la pista polideportiva y se reparará también el acerado anexo. Y se ejecutará una nueva cubierta del edificio lineal existente, anexo al nuevo. En total, 342.550 euros. Bien, esto con respecto a Gédula. En cuanto al plan empleo estable previsto para el año que viene, este va a servir para continuar con la adecuación del sótano del edificio Emprendedores para convertirlo en un vivero de empresas. Para ello se van a invertir 163.000 euros, según adelantaba el propio alcalde Isidoro Gambi. Con respecto al empleo estable, que es algo paralelo a las dos actuaciones que llevamos, tanto Arco y Gédula, y con las mismas subvenciones, se va a proceder, con respecto al plan de empleo estable, a seguir adecuando el edificio Emprendedores, en concreto la planta de semisótano, para convertirla en vivero de empresas. Actualmente estamos actuando, estamos construyendo el vivero de empresas en la planta baja del edificio Emprendedores. Llevamos ya dos años actuando en esta planta para facilitar unas oficinas para los autónomos y empresarios que se quieran adaptar a estas instalaciones, se quieran ubicar en nuestras instalaciones, dando facilidades a los autónomos y a los empresarios de la ciudad, pero estamos adaptando estos locales en distintas fases. Vamos a llevar a cabo otra fase que va a consistir en la superficie total de actuación es de 1.018 metros cuadrados, se va a ejecutar el revestimiento de paredes de toda la distribución mediante el enfoscado, maestreado y enlucido de la perlita, la terminación de la solería restante y se ejecutarán las ventanas mediante huecos en fasadas traseras del semisótano para permitir luz y ventilación en las dependencias. Y además, las rejas en huecos de la ventana. Es decir, una nueva fase del plan de empleo estable que asciende a una cantidad total de 163.934 euros. Palabras del alcalde Isidro Gambín explicando las obras que se van a ejecutar a través del plan Profea 2022 y también a través del plan Empleo Estable. Hay más noticias. La delegación municipal de Cultura ofrece mañana miércoles a partir de las diez y media de la noche en la plaza de la Diputación de Gédula la cuarta y última sesión de cine de verano. Concretamente, se va a proyectar la película Aladdin. La entrada es totalmente gratuita hasta completar aforo. Recordamos, la cita mañana miércoles en la plaza de la Diputación de Gédula. Ya conocemos más detalles de cómo será la tercera edición de Algarabía que se organiza en el Casino Círculo de la Unión con la colaboración de la Delegación de Cultura. Se celebra desde este jueves hasta el día 21 de agosto. Los creadores de esta edición Abraham Guerrero y José María Olivera así nos hablaban del contenido de Algarabía. Jueves, viernes y sábado tendremos el acto de presentación del festival donde Abraham y yo estaremos en la tarima y haremos algunas indicaciones sobre el tema de este año de Algarabía que precisamente va a ser identidad. Vuelve a ser un tema bastante amplio porque lo que intentamos hacer es presentar siempre todos los años un tema que permita a cada participante enfocarlo de la manera que quiera. Entonces para no contrañirlo siempre intentamos dar una idea amplia incluso en hacerlo sobre el amor o sobre la felicidad ya que cada uno lo enfocara de la manera que quisiera. Entonces estaremos Abraham y yo presentaremos el tema presentaremos los participantes que van a formar parte este año de Algarabía de qué manera van a enfocar ese tema principal que es la identidad y acto seguido daremos inicio a la exposición artística de este año que corre a cargo de María de Molina. Ella dará unas breves indicaciones también sobre cuál va a ser la exposición y se abrirá durante un tiempo qué se va a hacer o de qué manera vaya a enfocar la identidad en su exposición artística. Después tendremos una mesa redonda sobre moda e identidad donde participarán las marcas Gloria Vendimia y Ceceo y estará moderada probablemente por Abraham y volveremos a hablar otra vez sobre eso sobre moda e identidad sobre consumo de ropa sobre de qué manera se consume ropa qué abanderan las marcas Ceceo y Gloria Vendimia qué tienen que ver con nuestra tierra de qué manera ellas quieren bueno, fomentar el consumo de identidad de moda etcétera, etcétera. El viernes tendremos una conferencia de un corte más literario donde estará Angelo Néstor que es un poeta de Málaga que a Abraham y a mí nos encanta y el propio Abraham que presentará su libro toda la violencia en relación con la identidad en Algarabía y después de un breve lazo de tiempo pues vendrá un trío de música cubana que explicará a la vez que canta algunas canciones de ascendencia cubana explicará de dónde vienen dos tipos de canciones que en fin este tipo de cosas el sábado volveremos a tener dos conferencias dos sesiones de voces que serán dirigidas y la llevarán a cabo María Jesús Ruiz de la Universidad de Cádiz y Antonio Manuel no sé si lo conocemos Antonio Manuel Rodríguez que es un conocido andalucista que sale en Canal Sur y es un divulgador realmente sobre el andaluz y que nos interesaba mucho tanto a Abraham como a mí y daremos de nuevo un breve lazo de tiempo para la cena para que el público se relaje y tendremos una sesión de DJ que correrá a cargo de Javi Moral En definitiva entretenimiento cultural que jueves, viernes y sábado allí iba a ser la terraza Sí, exactamente iba a ser la terraza porque la idea de Algarabía cuando lo formamos yo no me acuerdo cómo surge Algarabía lo estaba diciendo Abraham y yo es que no me acuerdo realmente o sea yo la primera imagen que tengo de Algarabía es de estar sentado en el desayunando y ya viendo el nombre yo lo que veía era el nombre pero no me acuerdo si me lo propuso Pedro Sevilla si es que yo hablé con Luis Reyes y solía la idea no lo recuerdo sé que el primer año lo hicimos de manera muy precaria apenas con 100 euros echando un cable mucha gente haciendo conferencias que tuvo mucho éxito y siempre lo recalco que me sorprendió el éxito que tienen actos culturales como Algarabía donde ya se nos están completando la reserva y meter a 60 personas en un acto cultural me parece un médico José María estaba hablando de la reserva que dijiste después hablaremos de la reserva ¿cómo es la reserva? pues la reserva lo pueden hacer a través del correo muy sencillo que es festivalalgarabía arroba gmail.com donde nos tienen que indicar nombre y a qué sesión quieren acudir o sea qué día jueves, viernes o sábado estamos sacando poco a poco el cartel en redes sociales y ya ellos que decidan a qué sesión quieren venir bueno pues en relación al festival Algarabía mañana miércoles a partir de las 11 de la mañana se presenta en el Palacio del Mayrazgo esta nueva edición la presentación correrá a cargo de la delegada municipal de cultura María Macías del vocal de cultura del casino Círculo de la Unión Pedro Sevilla y José María Olivera por parte de la organización seguimos hablando de cultura porque el próximo 28 de agosto se celebra una de las rutas culturales con leyenda será en horario nocturno y si quiere asistir puede reservar su plaza en la delegación de cultura o bien llamando al 956703013 le hablamos ahora de la imposición de la medalla de oro de la ciudad al Santísimo Cristo de la Veracruz la hermandad de la Veracruz tiene a bien comunicar que el próximo sábado 18 de septiembre será impuesta la medalla de oro de la ciudad al Santísimo Cristo de la Veracruz la imposición tendrá lugar en la Basílica Minor de Santa María y habiendo obtenido los pertinentes permisos por parte del Obispado y del Ayuntamiento de Arcos la imagen del Santísimo Cristo será trasladada públicamente en procesión desde la Capilla de San Juan de Dios hasta la Basílica en la jornada del viernes 17 de septiembre para la imposición de la medalla el sábado 18 tras la imposición se celebra una procesión extraordinaria de regreso hasta la Iglesia de San Juan de Dios esta distensión fue concedida al Cristo de la Veracruz en el Pleno del Ayuntamiento celebrado el 30 de marzo de 2020 con motivo del 475 aniversario de la talla del Sagrado Titular Deportes la Delegación Municipal de Deportes de Arcos de la Frontera dentro de las escuelas deportivas municipales ha abierto el plazo de preexcepción de baloncesto federado y también de fútbol federado está abierto en este plazo hasta el día 31 de agosto vamos a hablar con el Delegado Municipal de Deportes Diego Zambrano que se encuentra con nosotros a través del hilo telefónico Delegado bienvenido a Radio Arcos Hola Bueno Delegado ya se ha abierto ese plazo de prescripción de baloncesto federado y fútbol federado ¿Cómo se presenta esta nueva temporada? Bueno efectivamente se abre el plazo de preinscripción esta temporada se inicia con la con la novedad que creo que ya todo el mundo conoce se ha dado un paso más en la evolución de digamos del deporte en arco con a través de del Arcos Academy la el club este de 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 Helio a través del Coarce van a canalizar la la los equipos el fútbol federado digamos el fútbol un poco más que es mole profesional ¿no? la competición oficial el ayuntamiento eh marca un año un plazo de transición de un año durante este año mmm nos hemos querido sobrecargar demasiado a este a este club a este nuevo club con con todas las categorías entonces se le ha dotado una estructura mínima de cuatro categorías que era lo que él requería para hacer un trabajo desde desde las escalas inferiores de abajo y en esa línea el ayuntamiento este año saca como escuela deportiva federada digamos competición oficial de fútbol saca las las categorías eh prebenjamín y benjamín simplemente las demás categorías eh se hacen a través de del club este que te comentaba ¿vale? eh en baloncesto eh se abren todas las categorías en principio desde el ayuntamiento se está trabajando en la misma línea pero a día de hoy eh las categorías que se sacan son las que te comentaba ¿vale? sigue sigue sacando el ayuntamiento las líneas en Gédula en fútbol eh se ha dado un paso similar eh al de Arco y el ayuntamiento saca la categoría prebenjamín el resto de categorías también se llevan entre el Gédula que lleva el Juvenil el Club Deportivo Gédula y y la asociación de padres y madres que han creado un nuevo club allí en Gédula y ellos llevan las escuelas deportivas también ¿vale? entonces a día de hoy y concretando eh el ayuntamiento saca las categorías prebenjamín y benjamín de fútbol en Arco y en Gédula la prebenjamín y lleva concepto si se sacan todas las categorías desde el ayuntamiento por cierto está abierto el plazo hasta el 31 de agosto y aquellos jóvenes que quieran participar ¿qué deben de hacer? claro ahora mismo para preinscribirse hay un enlace en la en la publicidad que se ha sacado de de la apertura ¿no? de las inscripciones hay un enlace por internet o en la delegación de deporte en el pabellón municipal pueden llenar por teléfono pueden acercarse por allí pueden contactar por correo electrónico en fin de la manera que quieran lo que se pretende ahora es tener una valoración de la de la demanda de la demanda si tenemos para cuántos equipos tenemos chavales interesados y y en un momento en base a ello ¿no? si tenemos no sé a ver para cuántos equipos nos dan hay una cosa que que se abrirá posterior que son el resto de escuelas deportivas municipales hablamos de deportes no federados ¿vale? hablamos de chavales que quieran probar el fútbol directamente o que quieran jugar al fútbol pero no no participar en una competición oficial ¿no? lo que es conocido como Cedifa ¿no? son competiciones un poco más oficiosas que bueno juegas al fútbol ¿no? pero no tienen la atención o la seriedad de de las ligas oficiales parece delegado que todo está poco a poco volviendo a la normalidad en cuanto a la pandemia del coronavirus aunque también esta pandemia está afectando mucho a la juventud bueno sí gracias a Dios poco a poco poco a poco vamos volviendo parece que ya se ha vislumbrado un poco de no de total normalidad pero bueno si hemos conseguido hacer la liga esta de de baloncesto de 3x3 que está desarrollando con un bastante con bastante soltura con bastante bastante bien vamos con satisfacción de todos los participantes se hizo el torneo de fútbol sala también en el barrio bajo también funciona bastante bien o sea se está realizando un torneo ya a nivel privado ¿no? de fútbol 7 que parece que también va funcionando bien con muchas limitaciones con mucho cuidado pero vamos avanzando poco a poco vamos avanzando poco a poco la liga de verano de fútbol 7 bueno se quiere empezar una liga a veces en octubre cuando no sé a ver el tema de las vacunaciones cómo evolucionan estos dos meses que nos siguen a ver si vamos evolucionando porque como tú has comentado ahora la incidencia mayor de contagios están los jóvenes es verdad que parece que no es no es demasiado virulenta no parece que no hay caso de gravedad pero si es verdad que ahora mismo están en plena vacunación ya están los chévales de 12 años 13 años están ahí ya con las vacunas y parece que aún así con todos los contagios en estos días creo haber visto que en nuestra localidad han empezado hay una tendencia a la baja de las tasas de incidencia confiamos que mientras van aumentando las vacunaciones digamos las personas vacunadas vayamos evolucionando y de cara a después del verano podamos empezar a retomar ya con más normalidad digo todas las escuelas deportivas si es posible yo creo que ya hemos avanzado mucho en los protocolos se controlan bastante los puntos que hay que controlar que hay que cubrir y yo creo que este año se nos presenta un poco más más favorable claro lo que sí también está organizado por parte de la delegación de deportes es el triatlón cross spring arcos tierra que inspira en este caso su decimosegunda edición para el 29 de agosto también era una cita muy esperada ¿no delegado? sí bueno el triatlón era un tema que bueno estuvimos intentando hasta el final el año pasado y que va la federación al final no lo veía y no nos daba el ok para que se celebrara lo estuvimos intentando hasta el final al final insistían en que el 90 y tantos por ciento de los eventos se habían suspendido y como que no y este año tampoco nos lo ha puesto fácil protocoló hace menos de un mes que lo perfilaron la federación nos marcaron unas pautas bastante exigentes pero bueno al final vamos para adelante vamos para adelante era una apuesta el darle salida a la cantidad de triatletas que tenemos en nuestra localidad que no paran de entrenar y demás y yo creo que con un protocolo como te digo bastante exigente pero yo creo que va a ser una prueba segura y aparte bueno el entorno que tenemos nosotros es que se presta perfectamente para ello la agenda viene agosto, septiembre, octubre viene bastante cargada de eventos deportivos tenemos motos áuticas motos de agua tenemos también lancias de piragüismo tenemos campeonatos de España de jóvenes promesas de Callas Polo también tenemos campeonatos de Andalucía también tenemos la travesía que organiza la Molinera la de Jaco Osoria también tenemos la copa del rey de la anónica de Globo para entendernos tenemos la trail que organiza el club de atletismo ya te digo tenemos una agenda bastante completa de eventos deportivos completa la agenda de cara pues al final del verano y al principio del otoño conoceremos esa agenda delegado conforme lleguen esas semanas y solo darle las gracias por atender la llamada de la radio y por explicarnos pues más acerca de la actividad deportiva que se organiza desde la delegación de deportes gracias y bueno hasta la nueva cita bien gracias siempre a vosotros por difundir todas estas noticias a nuestro ciudadano buen día delegado igualmente la ciudad servicios informativos conocemos la previsión meteorológica desde la agencia estatal de meteorología buenas tardes a estas horas temperaturas en descenso en la provincia de cádiz de forma notable para las máximas aunque con valores todavía de 37 grados en arcos de la frontera ambiente caluroso 34 en jerecen de la frontera 30 por su parte en cádiz 29 en rota 26 en algeciras los cielos poco nubosos o despejados con viento de componente este ganando fuerza y de cara a mañana cielos casi despejados otra vez salvo nubes bajas y brumas matinales en el área del estrecho con alguna precipitación débil y dispersa durante la tarde cielos casi despejados irá menos la nubosidad y temperaturas con ligeros cambios es una información de la agencia estatal de meteorología Servicios informativos Radio Arcos emisora municipal 107.8 Estamos a martes 17 de agosto vamos a finalizar recordando la farmacia de guardia que tendremos hoy aquí en Arcos de la frontera corresponde a licenciada María José Rodríguez Silva situada en la calle Molino número 57 con este dato finalizamos saludos buena tarde noche y hasta la próxima cita informativa y hasta la próxima Gracias por ver el video.